existe un problema sobre todos los estudiantes del mundo del baile este fin de semana estaba en un social y resulta que a lo mejor la canción no lo meritaba pero por ejemplo estaba el estudiante diciendo qué precio tiene el cielo y tú lo vayas haciendo paso de changó y hoy hay no sé qué señores es que la canción no lo merita no me motiva a bailar todo ese pantrón yorúa con una salsa romántica hay que entender hay que tratar de interpretar interpretación musical atención pero luego te encuentras ese mismo estudiante que ya cree que tiene un nivel y luego no le apetece bailar con alumnos que a lo mejor llevan menos tiempo bailando y yo me pregunto acaso tú no empezaste también de cero conciencia y por último que no deja de ser menos importante chicos sería interesantísimo que el día que vayan a decidir invitar a su profesor a bailar o a un artista porque se les hace tanta ilusión que tal vez tuvieran en cuenta qué estilo identifica ese profesor o domina mejor porque digo esto porque muchas veces me han sacado a bailar con una canción que tal vez no me motiva y no puedo bailarla contigo acorde no no conecto como me gustaría si me pusieran por ejemplo una timba de pupi o algo así entonces simplemente conciencia no es que no me saques a bailar me gustaría pero piénsatelo analízate y después me dice que dijiste